Delicioso Hey, hola amigos Estaba a punto de hacer Un cóctel con mi exclusivo blender Island Oasis Mirad Esta increíble selección Piña colada Mojira Y mi favorito El de fresa Porque es rojo Como el pelo de mi madre Alucinante Lo preparo en solo 9 segundos No quiero que os pedáis La mejor parte Así que vamos a ir más despacio Impresionante Todo natural Una sensación de sabor Estábamos Destinados Mira esto La cantidad exacta Y sin desperdiciar Nada Nos conocemos de algo Mmm ¡Gracias!